La guacharaca Es un ave muy arisca que no se deja mirar La guacharaca cuando empieza a cantar Va estirando su pescuezo y se pone a escuchar Por si alguien la vigila, ella vuela y se va Es un ave muy arisca que no se deja mirar Se me fue la guacharaca y yo me quedé allí Unos dicen que voló, otros que están por ahí Se me fue la guacharaca y yo me quedé allí Unos dicen que voló, otros que están por ahí Ay, 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 yo pasé y le disparé Pero ella se agachó, por eso no le pegué Hasta el hambre se me quita de verme sin cacería Cuando vuelvo a mi casita aquí todo terminó Ay, 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 yo pasé y le disparé Pero ella se agachó, por eso no le pegué Hasta el hambre se me quita de verme sin cacería Cuando vuelvo a mi casita aquí todo terminó Se me fue la guacharaca y yo me quedé allí Unos dicen que voló, otros que están por ahí Se me fue la guacharaca y yo me quedé allí Unos dicen que voló, otros que están por ahí La guacharaca cuando empieza a amanecer Se despierta el cantando, luego se pone a comer Pero siempre va mirando por si la van a matar De la trampa se escapa y emprende a volar La guacharaca cuando empieza a amanecer Se despierta el cantando, luego se pone a comer Pero siempre va mirando por si la van a matar De la trampa se escapa y emprende a volar Se me fue la guacharaca y yo me quedé allí Unos dicen que voló, otros que están por ahí Se me fue la guacharaca y yo me quedé allí Unos dicen que voló, otros que están por ahí Unos dicen que voló, otros que están por ahí Unos dicen que voló, otros que están por ahí